disfruta todo lo del hipódromo, se dio la partida en la copa Día del Veterinario la partida bastante pareja, viene por la parte interior a dominar codiciada le pone velocidad a la carrera, mientras que Tucacas acompaña, corre en el segundo Tormenta Saina viene ahora para el tercer lugar en el cuarto trata de acomodarse la yegua sevillana, en el quinto la otra diosa en el sexto se mueve por dentro la yegua Ávila posteriormente anda la yegua Zangana, quedaron campeona de hume que partió mal junto con Reina, Gabriela y Zawimba, se queda ahora en el último parcial rápido, 21-3 para los 400, Tucacas tomó la punta Tormenta Saina corre en el segundo, en el tercero por dentro se quedó codiciada surge la otra diosa ahora en el cuarto y por la parte central Zangana corre en el quinto lugar cuando se aproximan a la última curva Ávila busca por la parte interior Tucacas dominando, insistiendo ahora por la parte de afuera trata de avanzar la otra diosa y de nuevo por la parte interior está dominándoles la carrera Tucacas pasó ahora, codiciada de nuevo codiciada a la punta, dominar la carrera y Zangana viene atropellando Zangana por la parte de afuera contra la yegua, codiciada mientras tanto Ávila viene por dentro, domina, codiciada otra para Jaramillo, ganó codiciada en el segundo Zangana, en el tercero Ávila en el cuarto Tucacas, quinta Reina Gabriela sexta la otra diosa, séptima Tormenta Saina octava Zawimba, en los últimos lugares la yegua campeona de Aume y sevillana con Jaramillo, ingresó Tucacas, adelante codiciada, regresaba por dentro, por primera línea y Zangana a nuestra mano izquierda entre ellas Ávila, la del bozal blanco, una ganador de uno en velocidad, en sus pruebas anteriores hoy de menos a más llega tercero ante una ganadora de cuatro y el segundo para Zangana, ganadora de dos veterinario de Misael Jaramillo Oscar Manuel González del Aras Tamanaco Estud Positivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!